Luz Cámara Red Luz Cámara Red Giuliano Giovanni, artesanías exclusivas en madera Telefax 207-86-88 ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Luz Cámara Red el programa dedicado a los realizadores independientes de video de todo el país y también ampliado a los países limítrofes vamos a recordar una vez más la convocatoria que siempre venimos haciendo y que abrimos de alguna manera hace poco en el programa para todos aquellos realizadores latinoamericanos que nos ven a través de la señal de red de noticias no solamente en la Argentina sino en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia para que acerquen sus trabajos y nos envíen su material o se comuniquen con nosotros para entablar también una relación de realizadores y de gente de la cultura entre la Argentina y el resto de Latinoamérica hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a un tema que por lo general no está dentro de Luz Cámara Red pero que es muy importante y que ha llegado la hora de quizás darle un buen recibimiento, un buen comienzo son los temas dedicados a la salud y también a la medicina y les digo por qué porque vamos a presentar dos trabajos que tienen mucho que ver con eso en primero vamos a ver un video que pertenece a un concurso organizado por Merck Sharp and Dom un laboratorio que trabaja aquí en la Argentina fue en el año 1996 sobre temas que tengan que ver con la salud de los seres humanos vamos a ver Loco por el Juego que es el primer premio ganado por un video en el rubro televisión dentro de este concurso y también vamos a proyectar un trabajo realizado por dos realizadores de la provincia de Santa Fe llamado El Otro que tiene que ver con la vida del famoso, del humilde y del gran doctor Maradona que tanto trabajó por la salud de la gente con mucho amor aquí en la Argentina vamos a presentarle ya a nuestro primer invitado es el señor González Torres Arguello gerente de relaciones públicas del laboratorio ¿cómo le va? bien, bienvenido bueno, muchas gracias bueno, viene a presentar esto que es del 96 y con toda la fuerza para también presentar el del 97 ¿de qué se trata este concurso, Gonzalo? bueno, este es un concurso que el laboratorio está realizando desde hace ya, esta es la tercera edición y tenemos como objetivo promover la difusión de temas de la salud por parte de los periodistas tanto en el rubro gráfica, radio y en este caso televisión y bueno, queremos de este modo estimular a que estos temas sean investigados comunicados de una forma lo más profesional posible y la mejor forma de estimularlos creemos que es haciéndolos competir a los colegas tuyos y darles un reconocimiento a los mejores siempre nos sorprende algo en el programa porque nosotros por lo general recibimos aquí videos de ficción cuyos argumentos son historias inventadas y que parten de la imaginación de la gente pero es increíble como todas las actividades del ser humano se relacionan con el video en este caso es casi, para algunos es invencible que la medicina o aquellas empresas que trabajan para la salud de pronto se dediquen también a hacer este tipo de concursos el que hicieron ustedes y el que hacen en el 97 no solo tiene que ver con la televisión que es lo que nos compete a nosotros sino también con la radio y con la gráfica se han hecho artículos, se han premiado artículos periodísticos y programas radiales así es, pero con respecto a lo que decías es así, no sé, compiten esos tres rubros pero con lo que decías vinculado al tema del video digamos que hoy por hoy los medios de comunicación son tan importantes que es un medio en el cual uno tiene que saber que concientiza, enseña y educa a través de, por ejemplo, de un video o de una nota periodística y al laboratorio le interesa la salud si bien, por eso no es un premio de medicina es un premio, premiamos artículos de salud en general porque ese es un punto de contacto que tenemos con los comunicadores el primer premio correspondió en el año 1996 al trabajo en video Locos por el Juego de dos realizadores Sergio Levinsky y Daniel Rosenfeld quienes lamentablemente hoy no nos van a poder acompañar lo que vamos sí a intentar después de ver Locos por el Juego es tratar de hablar con uno de los realizadores quizás Sergio Levinsky nos pueda escuchar se encuentra en Montevideo trabajando para tener su palabra y compartir un momento con él ¿qué te parece Gonzalo? si compartimos este primer premio ¿qué te pareció? me pareció muy bueno me encantó el trabajo de estos dos jóvenes realizadores y me parece bárbaro que tengan la oportunidad de verlo para eso es que hacemos este concurso bueno, entonces Locos por el Juego es el primer premio de este concurso 1996 que por primera vez participa ahora en Luz Camararré ahí está esteuta, ahora está ahí está ahí pronto 多少 vida acabar como si supiera ¡Gracias! 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 nordvi vamos a preparar la avenida en la pista sí y vos preparám lo caravista ¿Eh? ¿Cómo están los cárculos? Ahí están, mirá. Están chiquitas o chiquitas. Y luego vamos a entrar. Ahora vamos a poner los sanditos y vamos a ponerlo. Y la mañana vamos a ponerlo. ¿Pero no hay para entrar? No. Son muy chiquitos para entrar. ¿No olvidéis que hay para entrar? Claro. El juego y el hombre, desde su origen, siempre estuvieron interrelacionados. No hay uno sin el otro. Desde los rincones más dolorosos que puedan contener a un ser humano, nunca estará de más una sonrisa, una ilusión de bienestar, una necesidad de representarse en la búsqueda de momentos más placenteros. Díganme a ustedes, ¿qué quieren hacer? Y digamos, seguir jugando, seguir jugando, pero a los juegos tan, jugar sanamente. Ni en familia, jugar sanamente con mi familia, pero juego sano. Una cara y una tera. Una cara y... ¿cómo me llaman? A ver, sorriera. Sorrio. A ver, una cara de preocupado. No hay. No me... no... no me... no me está. Es complicado, es complicado estar acá adentro. Es muy complicado. Y si uno no busca un deporte, una salida, termina igual que ellos, lo peor. Al estar encerrado acá un fin de semana, ¿sabes lo que son los fines de semana acá encerrados? No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? Un día amado. Para ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por el tema de que me vengo a visitar. El sedentarismo y la poca actividad motriz que la enfermedad produce en este tipo de pacientes psicóticos es importante. Estamos tratando, mediante el deporte, de poder producir algún cambio en la motricidad de los pacientes. La motricidad es fundamental para el desarrollo de la vida diaria. En este tipo de pacientes está como suspendida. Con esta actividad deportiva lo que intentamos es restablecer motrizmente a los pacientes y despertar algún tipo de deseo. El deseo de poder hacer algo. El deseo de ser algo va acompañado de ser alguien. El deseo de ser algo va acompañado de ser alguien. El deseo de ser alguien. ¡Gracias! 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 El fútbol es uno de los más lindo que hay. Me gustaría jugar todos los días a la pelota. Yo jugaba todos los días a la pelota. Por eso jugaba bien. No sé si jugaba bien, pero me divertía. Me hacía sentir bien. Físicamente... y... es lindo. Es lindo el deporte. Todo el deporte es lindo. Así ven a la salud. ¿Qué tiene de atractivo el juego para los hombres? ¿Y qué tiene de atractivo el juego en especial para estos hombres? ¿Un intento por gambetear la solitaria rutina de sobrevivir en el Borda? ¿Será el deseo de subirse a esos autitos de juguete para jugarse a toda velocidad en el turno del tiempo? ¿Acaso mirando al pasado o al futuro? Aquí, tanto Eduardo como Juan Manuel, son seres sin historia. El juego ha sido el único modo de despertarlos hasta que baje la bandera a cuadros. ¿La meta se cumplió? ¿La compañía en qué le sentía? ¿Cuánto juegas así? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? ¿La compañía en el cinto dentro de mi corazón? organizado por el laboratorio Marc Charbantón y que presentamos por primera vez en Luz Cámara Red Gonzalo, estuvimos hablando y nos estuviste explicando muy bien antes de ver este primer premio todo este tipo de actividades y que ya siguen en camino porque en 1997, ahora el 29 de agosto cierra, ¿no? Estamos cerrando, sí, la participación hasta el 29 de agosto pueden enviar trabajos a la dirección, te digo, del Libertador 1410 en Vicente López, ahí pueden enviar los trabajos y bueno hasta el 29 de agosto. Siguen con el rubro televisión, radio y prensa escrita. Así es, en los tres rubros con la garantía de un jurado de primer nivel, el año pasado lo presidía Mariano Grondona, este año lo preside Nelson Castro y con periodistas, bueno, de medios importantes como Clarín, Nación y gente con experiencia en radio y televisión Gonzalo, vos no participaste del jurado de este concurso, pero bueno tuviste mucho que ver con la organización ¿Qué te pareció el trabajo? A mí el trabajo me pareció excelente, me parecieron muy buenos todos los ganadores, yo vi nada más que los ganadores y todos muy buenos, los participantes han recibido otros reconocimientos en otros premios también y el laboratorio no participa para nada en la elección de los premios, son esas personas que figuran y que publicamos presididas por Nelson Castro en este año y la decisión de no participar que no haya nadie en laboratorio es para mantener la objetividad y además porque se premia una labor periodística y de trabajo en el cual el laboratorio no tiene el conocimiento. ¿Cuántas cosas se conjugan dentro dentro de una historia? ¿No? Por ejemplo lo que veíamos en Locos por el Juego son varias historias de vida y yo quisiera rescatar un concepto muy importante ¿No? Que a pesar de que este concurso está organizado por una empresa dedicada a la medicina, a curar y a la salud se entrelazan dentro de esas historias muchas cosas y volvemos y nos encerramos dentro de un tema muy importante ¿No? Que es que la cultura también cura porque no solamente con medicamentos se cura, sino a través de este tipo de cosas que hacen que conozcamos más y que seamos un poquito mejores Sí, la cura también pasa por la prevención y la prevención pasa por la educación y la información y ahí inevitablemente están los medios Que juegan un papel bastante importante Sí, los medicamentos ayudan y obviamente si están bien investigados si son buenos, obviamente que ayudan y eso es lo que sabemos hacer nosotros pero ustedes saben comunicar y es necesaria la comunicación y esa era la razón por la cual creamos este concurso Vamos a mencionar, Gonzalo, si te parece bien a los otros premios del rubro Televisión del concurso del año pasado el segundo premio lo ganó el trabajo Soy la nena, Soy la madre la autora Alma Rosa Mejías Rojas el tercer premio compartido por dos trabajos, La Pampa los autores Leandro Romero y Mónica Molina y también Sida, el mensaje que no llega del autor Eduardo Pucho Quería decir, ya que este programa llega al interior que esos trabajos muchos del interior muchas veces con pocos recursos pero con un nivel excelente en cuanto al tema y al concepto que utilizaron lo digo esto para alentar a medios del interior que pueden no tener los recursos algunos de capital pero que tienen todas las chances por la calidad del jurado Obviamente, en estos temas a veces prima lo argumental y no tanto lo técnico Así es Bueno, reitero otra vez la convocatoria, Gonzalo para aquellos que quieran inscribirse en el concurso es el 29 de agosto Hasta el 29 de agosto ya lo habíamos anunciado hace un poco más de un mes y pueden presentar trabajos en gráfica, en radio, en televisión de cualquier tema vinculado a la salud Avenida Libertador 1410 Vicente López estamos esperando los trabajos de los que participan Perfecto, bueno, le mandamos un gran abrazo y felicitaciones a Sergio Levinsky y a Daniel Rosenfeld por Locos por el Juego ganadores del primer premio Lamentablemente no nos pudimos comunicar con ellos queríamos charlar un poco pero seguramente en otra oportunidad los vamos a tener acá Gonzalo, te queremos hacer entrega antes de despedirte de este pequeño recuerdo de Luz Cámara Red para ustedes es un reloj, es una artesanía de un colaborador nuestro que es Giuliano Giovanni para que los tengamos como amigos y colaboradores también del programa porque ustedes hacen también esto bueno, te agradezco mucho y me parece excelente que exista un programa que difunda este tipo de videos y de trabajos que bueno, sabemos que hay gente con talento y que merece esa difusión bueno, esa es la idea gracias por venir no, gracias a ustedes vamos a hacer un pequeño corte en el próximo bloque seguimos con el arte de curar y también el video vamos a ver el otro un testimonio de la apasionante vida del doctor Maradona un argentino espectacular ya volvemos tengo en mis manos el video del próximo trabajo que vamos a presentar en Luz Cámara Red en el programa de hoy es la vida del doctor Esteban Maradona para resumirlo sintéticamente vamos a decir que un grande de la Argentina pero antes de ver este excelente trabajo que vamos a presentar hoy vamos nuevamente a informarle sobre un importante concurso sobre videos ecológicos que se va a presentar muy pronto en la ciudad de Mar del Plata atentos porque todos los detalles en este pequeño resumen de lo que tienen que hacer para participar de este importante concurso septiembre en Mar del Plata Ecovisión 97 quinto concurso nacional y del MERCOSUR de video en VHS o Super VHS sobre medio ambiente categorías profesional y aficionado recursos hídricos zonas áridas asentamientos poblacionales desastres naturales migraciones reforestación desertización cierre de recepción 12 de septiembre información y bases en Mar del Plata Subsecretaría Municipal de Medio Ambiente Hipólito Yrigoye 1627 Telefax 023 94 8456 en Buenos Aires Casa de Mar del Plata Complejo La Plaza Corrientes 1660 Teléfono 384 5538 Septiembre en Mar del Plata con Ecovisión 97 Le dedicamos la primera parte de Luz Cámara Red a la interacción entre dos disciplinas que parecen muy distintas pero tienen mucho que ver y se necesitan se complementan perfectamente que es la medicina y la imagen el video el relato o como querramos llamar a este tipo de trabajos en los medios de comunicación y vamos a seguir con el tema del arte de curar porque nos vamos a adentrar de a poco en la historia de un personaje extraordinario de la Argentina el doctor Esteban Maradona y vamos a presentar un video que resume su vida su historia y su grandiosidad los responsables de este trabajo que se llama El Otro son estos dos jóvenes realizadores que me acompañan ¿cómo les va? ¿qué tal? son Luciano Barrera y Alejandro Calore Alejandro y Luciano ¿está bien? así es de Rosario a Buenos Aires a Luz Cámara Red en escala directa ¿no chicos? primera vez que participan del programa bueno si en realidad digamos fue bastante sorpresivo el hecho de nosotros por ahí lo mandamos sin demasiadas expectativas y bueno tuvimos la suerte de y el honor bueno de que nos invitan realmente para nosotros es un aliciente de trabajo el honor es que ustedes que son los realizadores participen y a la vez creen todos los días el clima especial del programa nosotros nos alimentamos de ustedes y el público también cuéntenos un poquito sobre el otro ¿cómo surgió? ¿por qué la idea de retratar la vida de este gran hombre? bueno básicamente digamos esto es un trabajo práctico por llamarlo de alguna manera nosotros estamos cursando la carrera de realización audiovisual en la escuela provincial de cine y televisión de la ciudad de Rosario y bueno como trabajo práctico final de primer año se exige un trabajo documental después de bueno de dar muchas vueltas que se yo a ver qué con qué nos quedábamos nos enteramos bueno de la existencia de de este personaje del doctor Esteban Laureano Maradona y bueno decidimos de alguna manera retratarlo en este en este trabajo Luciano antes que me sigas contando yo quiero que todos disfrutemos del excelente trabajo que ustedes hicieron y vamos solamente a presentarlos con el título de la portada ¿no? del otro que es el hombre que perdió el tren arribó al tren de la historia el otro la vida de un grande Esteban Maradona para ustedes gracias Amén. 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 Es decirle que me lastimó ver nuestros indios lastrosos, semisalvajes, bravos, afrentosos, desnutridos, enfermos, agresivos, hasta me han querido matar alguna gente. Amén. Y no sólo pasó su labor por lo de escritor o por lo de médico. Fue un filósofo, un poeta, un lírico. Cuenta siempre, con una sonrisa en la boca del doctor, para ser científico hay que ser vago, dice. Porque yo, dice, estaba ocho horas, dice, mirando debajo de un árbol cómo hacían un nido, dice, y lo escribía. Y dice, pero había que estar mirando para arriba, hay que no estar haciendo nada. ¡Gracias! 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 Porque uno piensa que él vio muchas miserias en el norte, mucha pobreza, mucha injusticia, y que a pesar de todo, él se podría haber corrompido. Y fue al contrario, es como que se incentivó para hacer buenas obras, escribiendo libros, fundando escuelas. Fue totalmente solidario con la gente. A los indios les enseñó a escribir, a leer, a pesar que veía lo ingrato que era la misma gente. Y eso es algo que uno, es como que se sorprende, cómo pudo mantenerse con tanta firmeza. ¡Gracias! 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 Se iba a pasar el día en casa, mi papá lo llevaba en jardineras, se iba a pasar el día, los domingos, así. Este, pasábamos muy bien, muy, muy amigo de nosotros. Era muy bonito. Todas, todas las veces que uno lo necesitaba, él estaba. Y si uno le daba plata por lo que él curaba, él agarraba y repartía a los pobres. Y él se iba así, en las casas de los enfermos, leproso, y él no les tenía miedo. Él se iba, los curaba en la casa sin nada de miedo, que se podía contagiar ni nada. Él se paseaba por la estación, así, pero por todo lado. Era un hombre que él vivía para los pobres. Él no le importaba, él tenía su corbatita negra, que él decía que era por la novia que, que él llevaba luto por la novia que falleció en Asunción. Era un hombre muy honrado y muy desinteresado. A él la plata nunca le llamó la atención. La cuestión económica para él, tener y no tener, era lo mismo. Y ahí era que se conoció con el doctor Colombo, con el general Colombo, y Colombo lo apreciaba muchísimo. Y parece que le resultaba medio simpático, porque el doctor Maradona tiene, pues, sus salidas por ahí, bien simpáticas. Un día le dice Colombo a Maradona, estábamos en despecho municipal, estaban todas las autoridades, los ministros, todos casi militares, por supuesto, y le dice, no sé qué, le quiso mostrar un papel escrito. Y dice, a ver, ¿qué opina usted Maradona? Y una gaya al doctor. Y los lentes, le dice, Maradona. No, mis generales, los lentes usan los viejos, digamos. Y después cuando estuvo, por ejemplo, en el Paraguay, las atenciones que recibió, pero después de la guerra, después, porque él, por ejemplo, él se fue a presentar y lo tomaron preso a él. Lo habían tomado como espía. Tuvo preso, no sé si como 3, 4 días, hasta que presentó su título de médico. Él estaba en resistencia cuando pasó al otro lado. Pero él no se presentaba como médico, se presentó como camillero. No. 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 Gracias por ver el video 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 Luciano, ¿te pasó que la obra y la personalidad de este hombre rebalzó de alguna manera las expectativas, quizás técnicas y argumentales que tenían en mente? Yo creo que el hecho de que el doctor Esteban Labriano Maradona, bueno, esté en este programa, el trabajo este acá es por el doctor, no hay otro mérito Nosotros, digamos, desde nuestro humilde lugar y desde un lugar, digamos, de estudiantes tratamos de mínimamente rendirle un pequeño homenaje como pudimos, digamos, mal o bien Este, tuvimos la suerte de conocerlo, tuvimos la suerte de estar allá con la gente que realmente, este, que lo conoce, que tuvo trato, que tuvo la oportunidad de ver quién era realmente Al margen de todo esto, yo soy un agradecido por haberlo conocido a él Creo que esa fue la mejor paga del esfuerzo de, bueno, de haber ido allá y todo eso, con lo que eso implicó para los medios de producción con los que nosotros contamos Que son limitadísimos, por supuesto Chicos, ¿quiénes más trabajaron en el video? El armado completo del trabajo, digamos, es como que, bueno, nos dividimos por rubros Este, yo, Alejandro y a Moedo, que él, bueno, no pudo venir en esta oportunidad Este, fuimos casi como los responsables directo Bueno, yo los quiero felicitar a ustedes y a todos los que participaron en este gran trabajo Creo que la obra es avasallante, la del doctor Maradona Y, bueno, ponernos quizás a detallar y analizar los aspectos quizás técnicos y de elaboración Sería quizás un argumento pueril en este momento, ¿no? Lo importante es la experiencia de ustedes, el trabajo que realizaron Y lo bien que retrataron su personalidad, su obra y su legado que está en los hechos y en este gran ejemplo Este, puede sonar como un justificativo, digamos, de nuestras falencias Pero, este, esta figura tan simple y tan noble, digamos, por ahí Era como que, digamos, decidimos ponerlo también dentro de un envase sencillo Este, que, a lo mejor porque no conseguimos otra cosa Pero lograron lo, quizás lo más importante, lo emotivo, ¿no? Y lo testimonial, que es muy difícil, no es fácil hacerlo ¿Están preparando algo más? Bueno, en este momento estamos, este, con el resto de la gente que está, bueno, allá en la ciudad de Rosario Trabajando en un proyecto de 16 milímetros Y la intención sería, volviendo a esto, digamos, es de poder rehacer este trabajo, digamos Ahora que pasó tanto tiempo, que se ven las cosas desde otro punto de vista Poder replantearse un montón de cosas y... Tal vez mantener la esencia, pero bueno Tratar de llegar a un poco más de gente con recursos más acordes al destino que le queremos dar Hay muchas cosas que valorar El trabajo de ustedes, el esfuerzo, la experiencia Y también que dos mentes jóvenes, porque ¿cuántos años tenés vos? 25 ¿Y vos? 21 Dos mentes jóvenes y cuatro manos, seis diríamos, porque a Moejo también lo incluimos De realizadores jóvenes, se unieron a las talentosas manos que veíamos también en imágenes Dentro del video del doctor Maradona Se interrelacionaron dos generaciones distintas, pero con algo muy en común, ¿no? El hacer las cosas bien para mejorar la calidad de vida del hombre Gracias chicos por haber venido, saludos a todos los que participaron Les vamos a entregar un regalito Y una mención de amigos y participantes del programa Luciano, este es un diploma que te acredita como realizador y amigo de Luz Camarrete Muchas gracias Y este recuerdo, para que lo lleven a Rosario Y lo tengan en su espacio de creación y lo compartan Que es este reloj Acá con Gabriel Esta artesanía de Giuliano Giovanni Para que lo recuerden siempre Gracias Muchas gracias Gracias por haber venido A ustedes Bueno, atención ahora a todos aquellos que quieran enviar todos sus trabajos a concursos y festivales En Argentina y en el exterior Lápiz y papel Para poder participar en ellos Vamos Concursos y festivales En la Argentina Buenos Aires Segundo concurso de cortos Daniel Tiner La fecha de cierre es el 15 de septiembre Las normas en Super 8, 16 y 35 milímetros y video Tema El cine argentino Duración máxima de 15 minutos Los premios son en efectivo Los informes los podés recabar en La Valle 2072 Séptimo C Código postal 1051 Capital Federal Concurso Nacional de Video George Melier La fecha de cierre es el 30 de septiembre Solo para realizadores de hasta 35 años La duración máxima 13 minutos Los informes los podés recabar en la Embajada de Francia Vas a Bilbaso 1353 Código postal 1006 Código postal 1006 Buenos Aires El teléfono 312-6767 Fax 313-3147 Chipolete Concurso Nacional de Video Independiente La fecha de cierre es el 22 de octubre La fecha de cierre es el 22 de octubre Los videos deberán tener una duración máxima de 30 minutos Los informes Los informes Biblioteca Bernardino Rivadavia Mengele 565 Código postal 8324 Chipolete y Río Negro Teléfonos 099-711-39 O si no a Buenos Aires En el 01-382-9275 En Estados Unidos, Chicago Se realizará el Festival de Cine y Video Latino La fecha de cierre es el 15 de noviembre Las normas 16 y 35 milímetros Y video Los informes en el Columbia College 600 En South Michigan 60605 Chicago, Estados Unidos Muy bien, ya saben que tenemos más información sobre concursos y festivales No solamente en Argentina, sino también en el exterior Si quieren comunicarse con nosotros o escribirnos y seguir enviando trabajos Nuevamente en pantalla la dirección de Luz Cámara Red, Carlos Calvo 1530 A ver si aparece por arte de magia En Capital Federal Ahí está, código 1102 Pueden enviar por correo los trabajos O llamarnos al 999-1148 También hay fax en ese teléfono para dejar un mensaje Si no, al 426-7480 Las 24 horas del día, los 365 días del año O a través de internet a la siguiente dirección electrónica Hoy un programa de lujo realmente Muy emotivo Para degustarlo Más que para analizarlo Porque tuvimos dos videos Muy lindos Muy cálidos Y con mucha humanidad Gracias a todos los realizadores Que siguen colaborando a diario Con el programa Porque seguimos subsistiendo por ustedes Que siguen enviando material Nosotros solamente somos un medio Para que llegue a toda la gente Todas las grandes cosas que ustedes hacen Nos volvemos a encontrar Muy prontito Como siempre En Red de Noticias En esto que es Luz Camararré Muchas gracias Juliano Giovanni Artesanías exclusivas en madera Telefax 207-8688 Regio de indumentaria De Ricardo Adinol Luz Camararré Está oficiado por Secretaría de Cultura de la Nación Fondo Nacional de las Artes Fondo Nacional de las Artes Arte Dice Gracias por ver el video.